Chilean y chilenos y del capitán Mauricio Fuenzalida Ayala todos ellos miembros de la delegación chilena que se encontraba en visita oficial en Panamá el país ha perdido a servidores públicos que dedicaron su vida a trabajar por la nación velando por la seguridad de nuestra familia de nuestros hijos e hijas y la ciudadanía así lo ha reconocido al destacar a carabineros como la institución con mayor prestigio entre los chilenos estoy cierta que en este difícil momento todos y cada uno de los chilenos y chilenas sabremos rendir nuestro más sentido homenaje a carabineros y expresar con el cariño popular el reconocimiento a quienes día a día incluso con riesgo de la propia vida dedican sus mejores esfuerzos en el servicio a la comunidad por cierto que conocí personalmente y mucho al general Bernales supe de su compromiso y lealtad comprobé en terreno el cariño que supo ganarse en la gente fui testigo de su profundo sentido del deber y de su colaboración permanente con el gobierno en las tareas de orden y de seguridad su liderazgo impuso un imborrable sello en carabineros de Chile y no me cabe duda que el recuerdo de su gestión inspirará a las nuevas generaciones de uniformados él hizo de carabineros de Chile una institución más cercana a la gente y estuvo junto a sus funcionarios en los momentos más difíciles y dolorosos que tuvo que enfrentar la policía uniformada en el transcurso de su gestión me he reunido con el alto mando de carabineros a quienes les he expresado el pesar del gobierno por esta tragedia el ministro de defensa José Goñi la subsecretaria de carabineros Javier Ablanco el general González y familiares de las víctimas han viajado a Panamá en representación del gobierno y del país para hacerse cargo de la repatriación de estos restos asimismo he decretado tres días de duelo nacional como un homenaje que nuestra patria brinda al trabajo del general Bernales y de sus colaboradores y a la labor diaria de carabineros quiero aprovechar también de agradecer al presidente de Panamá Martín Torrijos la preocupación que desde el primer momento manifestó y el gesto que tuvo el informarme personalmente del accidente me expresó asimismo el tremendo dolor de Panamá por el deceso del general Bernales y de todos los chilenos que viajaban en la aeronave hago llegar mis más sinceras condolencias a los familiares de todas las víctimas y a todos y cada uno de los carabineros y carabineras que forman parte de esta institución tan querida por los chilenos estoy cierta que la institución policial como lo ha hecho a lo largo de su historia sabrá reponerse de este duro golpe y seguirá trabajando cada día con más fuerza y dedicación por servir a la patria porque por lo demás saben que eso es lo que hubiera querido su general el general Bernales muchas gracias transmitió el gobierno de Chile agradecemos a los canales de televisión y a las radioemisoras del país que integraron esta red voluntaria aboneidad a la marinara y a las ruedas de Televisión son enfermos se vuelve a despertar